hola a todos y bienvenidos mis pequeños totodayles bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo sobre la demo de pokemon solida son es muy tarde es muy tarde voy a hablar bajito por eso voy a hablar cerquita de la cámara vamos a hablar de la demo de pokemon solida vamos a compararla con la de zafiro alcelor omega de acuerdo en la página web se ha visto que la demo de pokemon solida pone gratuita algunas demos hay que pagarlas como por ejemplo en el final fantasy 15 que la demo son 50 euros creo vale para recibir el 7 para ser uno de los primeros en jugar a la demo había que estar suscrito al plus vale entonces ya no es demo gratuita vale vale ya un minuto cinco segundos bueno yo creo que vamos bien vale voy a comparar la demo de pokemon sol y luna con la de zafiro alfa y rubio omega vale la demo bueno vale la demo de zafiro alfa y rubio omega se puede obtener de dos formas de acuerdo por el club de entrenadores o bien comprando la revista nintendo aunque te venía con un código inconvenientes y ventajas de estas dos opciones vamos a hablar primero de la ventaja bueno vamos a hablar primero de la que se obtenía por internet vale por el club de entrenadores pues te la envío al club de entrenadores totalmente gratis ya está desventajas uso limitado 10 15 5 usos no podía era un número podía tener que jugar un número determinado de veces vale ya estaba una ventaja y un inconveniente nada más ahora vamos a hablar de que es de la otra alternativa de acuerdo de la de la revista nintendo 5 inconvenientes que tienes que gastar un dinero 1 50 299 350 x dinero vale yo hace tiempo que no la compro y no sé cómo va ventajas que se puede usar todas las veces que uno quiera no se te gasta el uso pues yo de hecho ahora sigo teniendo y me puedo meter a pesar de que ya está el juego más que acabado o sea de que ya ha salido y bueno hablar de eso para ahora que está aclarado el tema vale dice en demo gratuita porque ya he dicho ya me he enseñado otras cosas compras un juego y que te venga la demo es decir te compras un 1 por 60 euros te compras el juego y te trae una demo en varios juegos y pero la demo o estar suscrito al plus de ps4 y tener la demo gratis la vez no la tiene gratis está sub está pagando 12 euros 15 creo que son 12 euros 12 euros todos los meses y te dan una demo si vale gratuita o gratis claro no gratis no 50 euros para descargarla siempre si no eres plus juguete y espérate como ha hecho mucha gente como yo en mi caso vale que tuve esperado y bueno solo decir eso que va a salir mañana mañana martes vale yo descargué la intentaré descargar sobre las 12 de la noche como junto con vosotros para tenerlo todo a tope nada más la descargué la subir vale así que estaba atento a eso de las 12 y media vale yo encuentro en cuanto pueda en cuanto vea que está en la shop en la tienda la voy a descargar el vídeo sube y a lo mejor jugó haré un primer vídeo para ver cómo va y eso sea que sean dos vídeos vale subir subiré los dos a la vez vale por ejemplo uno suba las 12 y media y otro suba la una para que haya media hora de diferencia para que veáis cómo se descarga y eso que sí que parece una tontería pero hay gente que no sabe buscar vale por ejemplo a mí me buscaron la demo del recién el 7 porque bueno sí estaba con mis amigos y bueno que me lo busqué ya que él se la ha descargado vale él se la descargó y me dijo a ver sabes que tú puedes descargar la demo del recién el 7 y digo no no lo sabía y me dijo descargadela y le dije mejor descargadela tú creo que ya tenía el mando en la mano y digo bueno ya que tiene el mando y pensé yo ya que tiene el mando en la mano y sabes cómo buscarla y luego haga el sí 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 no importa y bueno sólo eso a pesar de que va a salir mañana intentar de hacer dos vídeos y aclarar que es totalmente gratuita no va a ser como no va a ser con código es estas son las palabras no se necesita código vale y sólo eso vale subir el vídeo ahora mis pequeños toda la mascota de de canal que está aquí aquí abajo vamos a hacer todo todo el primer pokémon del plata el primer juego y bueno sólo aclarar esto vale vamos a ir terminando son casi las tres de la mañana esperemos que no pues eso esperemos que no se despierte nadie y bueno ha aclarado esto ha hablado comentando esta diferencia anunciando que va a salir mañana yo creo que está todo muy bien de acuerdo muy bien y bueno yo creo que vamos a terminar de acuerdo ya sabéis si os ha gustado el vídeo me gusta un comentario suscríbete al canal si no estáis compartirlo con otros amigos amigos a través de las redes sociales aplicaciones móviles más aline facebook twitter a mí me podéis seguir en facebook twitter todo todo en todas mis redes sociales están en la descripción no tendréis problema y bueno qué decir nos vemos nos vemos en más o sea nos vemos y podríamos decir que en menos de 24 horas porque en 24 horas sería martes 3 de la mañana vale 3 menos 10 vale 3 no 3 menos 10 3 menos cuarto vale intentaré que sea cuando sea las 12 enciende la consola de metro web a la gente la tendrá a las 12 para que para que dé tiempo subir y todo aunque la encender es justamente cuando sea las 12 mientras se inicie no será las 12 y 1 meteré tal y cual la buscaré la descargaré eso puede ser las 12 y 5 ya voy entre comillas con 5 minutos de retraso pero son cinco minutos que digamos que le doy a la a la a nintendo a la ds a la tienda de que de que tenga la de la demo porque muchas veces por ansia he metido justamente a la hora determinada y no estaba por tanto me jode hostia ahora a veces tenía que estar a las 5 y y sólo a 5 y sólo a 5 y 5 y sólo a 5 y 2 minutos y no está pues nada me tiene que esperar un rato y todo eso y para que no pase pero cinco minutos un par de compatriotas de pokemon shuffles un poquito de bokehman x y no sé ya veré lo que hago bueno no quiero hablar del vídeo porque me estoy extendiendo un montón y bueno sólo eso vale entonces descargó el vídeo pero lo enseño enseñaré vale supongo que no sé es como que cuando veáis el vídeo lo veréis al día así que lo veréis martes a las 4 de la tarde o lo que sea yo ya lo he dicho si lo puedo lo subiré a las 12 y media y quiero dejar todo no quiero subir el vídeo ya está ya voy a descargarlo no quiero que también veáis el juego así que lo grabaré la descarga y grabaré el primer el primer el primer el primer contacto con el juego con la demo que no sé si será como en la demo de la firma alfa romega que son que eran misiones y no sé grabaré un poquito la casa por fuera le enseñaré los combates intentaré enseñar un poquito de todos combates pokemon perfil del jugador supongo supongo que ya vendrá predeterminado también tendremos predeterminado nuestro pokemon si recordamos en la demo del zapro alfa teníamos a nuestro sextile nuestro blaziken y nuestro swamper bueno capturábamos a a crey o estilis dependiendo de de la región de de donde vivíamos vale no bueno perdón mega crey y me exiles que había con con su piedra claro y bueno yo creo que está todo muy aclarado muy bien dicho me enredado pero lo tiene que me llamo para para aclararlo de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo y que paséis un buen día un buen día una tarde una noche según cuando la es nos vemos en el próximo vídeo y que sea puntito para la demo que queda muy poquito adiós 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 adiós